Bien, y nosotros continuamos en las minas de la CBG Minervén en El Callao. Vamos a hablar con el señor Rafael Muñoz, él tiene casi 30 años en este trabajo. Muy buenos días. Háblenos de qué es lo que está haciendo ahorita. Vamos perforando este frente. ¿Y cómo se llama esta máquina? La Tlacoco, de perforación manual y con esta es la que tenemos para avanzar todo el desarrollo. ¿Qué extraen ustedes de ahí? El mineral. El mineral, pero el mineral viene cómo, en piedra, en cuatro? Está en roca. En roca, pero explíqueme, sale de allí, usted extrae la roca en sí o... La perforación, luego viene un calguido de explosivos, lo disparamos, lo regamos, acuñamos y metemos los equipos a carrer. Y de ahí lo trabajamos el material a los coladeros, los coladeros lo sacamos a superficie. Luego de superficie van directamente a la planta. ¿Los riesgos que tienen ustedes al trabajar aquí? Sí, tenemos riesgos. Tenemos que cuidarnos porque de repente no se ve una piedra. Tenemos que tener el frente bien preparado para poder... En sus casi 30 años de trabajo en la mina, ¿qué es lo más difícil que a usted le ha tocado? ¿Usted ha tenido algún accidente? ¿Un accidente? Sí, he tenido varios, varios accidentes he tenido. Me he cortado, me he caído de chimenea. Mucho, mucho accidente. Lo que ustedes ven en pantalla es el cuarzo aurífero, que es el cuerpo de interés económico aquí en la mina Colombia de la CBG Minervain. Vamos a que nos expliquen qué es el cuarzo aurífero exactamente. Bueno, como tú bien lo dices, Jessica, este es nuestro objetivo final, llegar al cuerpo que tiene potencial económico. El cuerpo, el cuarzo aurífero, que tiene el ión oro que nosotros queremos concentrar a posteriores procesos metalúrgicos. Una vez que llegamos a este, que es nuestro objetivo, el cuarzo aurífero, el cual se presenta en forma de beta o en cuerpos heterogéneos en esta mina, venimos a lo que son los procesos mineros, el cual se encarga de fragmentar, a través del uso de explosivos y de máquinas de perforación electrohidráulica, fragmentar este material para subirlo a superficie. Una vez en superficie, lo que viene a continuación es el proceso metalúrgico, con las plantas de concentración que tenemos en nuestra empresa, para la concentración de este valioso mineral. ¿Cuál es la producción aproximadamente de esta mina, de la mina Colombia de la CBG Minervain? Bueno, nosotros tenemos una capacidad instalada de esta mina de 1.200 toneladas a día, que a un tenor promedio de 10 gramos por tonelada, estamos hablando de 12 kilos de oro aproximadamente al día. ¿Y en total en las minas de la CBG Minervain? Bueno, en las minas tenemos una capacidad instalada aproximadamente de 2.500 toneladas a día, que son las dos minas subterráneas, que son Minas Colombia y Minas Sosa Mende, y las minas a cielo abierto, Minas Unión y Minas Anza Salmón. Una capacidad instalada entre todas nuestras minas de aproximadamente 2.500 toneladas. Bien, nosotros conociendo un poco más sobre las riquezas de este hermoso estado, Estado Bolívar, nosotros regresamos a los estudios. Gracias. 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 Gracias.